Hola, aquí estamos con Germán Rey de la Universidad Javeriana de Colombia. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntar cuál es la situación actual de las industrias creativas en América Latina. Las industrias creativas en América Latina significan el 3% del mercado exportador del mundo. Es una cifra muy pequeña, sobre todo porque América Latina es un continente de enorme creatividad, de músicas, de imágenes, de oralidades, de relatos ancestrales, etc. Pero hay una suerte de conflicto, todavía no resuelto, entre las lógicas industriales de la creación y los procesos densos y profundos de la cultura. Sin embargo, en América Latina son importantes. Por una parte, la industria editorial, particularmente en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, y la industria audiovisual. América Latina es el exportador mayor de telenovelas, que es el producto cultural masivo más importante, pero también, cada vez más, hay un campo muy fructífero en la televisión por cable, en el diseño. Por ejemplo, Medellín tiene un proyecto muy interesante de diseño de modas. También hay diseños de orfebrerías y empieza a haber en algunas zonas diseño de software. El tema de nuevas tecnologías yo creo que es un tema de mucho futuro para América Latina porque va a haber mucha disponibilidad de acceso a esas tecnologías para poder hacer creaciones de muy diversa naturaleza. Si hablamos de ciudades creativas, más en concreto, ¿cuáles son las principales trabas con las que os encontráis para poder desarrollar estas ideas? Nosotros, más que hablar de las ciudades creativas, hablamos de la importancia de la creación en la ciudad. Y yo creo que Colombia, que es el país de donde yo vengo, tiene dos experiencias que son realmente muy importantes. Por una parte, la experiencia de Bogotá, ciudad en la que fue posible mejorar las formas de convivencia ciudadana a través de un proyecto de cultura que llevó a cabo un alcalde que estuvo dos periodos y por otra parte también se ha podido vincular la cultura con la espacialidad pública en Bogotá. Y la otra ciudad es Medellín, sin duda una ciudad reconocida en muchas ocasiones por la violencia que ha logrado disminuir esos índices a partir de una propuesta pública de encuentro, de convivencia que tiene mucho de propuesta de carácter cultural. Un ejemplo también puede ser la red de bibliotecas públicas de Bogotá y Medellín que son no solamente lugares para ir a leer, lugares para interactuar, lugares en que se vincula la biblioteca con el barrio. Esa es una buena muestra de que la cultura puede aportar a la convivencia. Aunque hay buenos ejemplos, eso está avanzando en esta área, sí que es verdad que la inversión en cultura en general es menor que a lo mejor en países occidentales. Entonces, ¿el concepto de ciudad creativa es algo elitista? En efecto, uno de los problemas es que la inversión económica en cultura es baja y es baja porque son países, los latinoamericanos, que tienen muchas necesidades. Entonces, tú tienes que decidir entre hacer un centro cultural o construir un hospital. Entonces, son conflictos que están interviniendo a la hora de las decisiones económicas. Las ciudades creativas no son solamente las ciudades que tienen dinero. Esto hay que quitar esa idea. Las ciudades creativas son aquellas que tienen ideas, que convocan a los ciudadanos a la participación, que son innovadoras, que buscan generar proyectos. Es evidente que el dinero se necesita y es importante para llevar a cabo esto, pero sobre todo es la pasión y el compromiso. Bueno, nos quedamos con esa bonita idea y esperemos que siga así. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias.